Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, hola gente. Estamos en Diablo 4, Béselo Hatred. Me estáis diciendo cómo funciona el tema de farmear Paragon, sobre todo entre 200, 230, 300. ¿Cuál es el meta de experiencia de Paragon? Os lo voy a contar. Os he dicho muchas veces que para sacar Paragon se trata de, hay dos opciones, o densidad de bichos o calidad de bichos. Calidad de bichos sería hacer fosos muy altos, donde los bichos tienen nivel 150, 200, 250, y dan muchísima experiencia por bicho. Y además el multiplicador de experiencia, una vez que tú llegas a Tormento 4, que te da un 600% de experiencia la dificultad, lo puedes ver aquí. Cuando tú subes luego de 65 a 80, te mete otro booster, de 80 a 95 otro booster, entonces la experiencia sigue escalando. Bueno, el meta actual es hacer 110, fosos 110 en dos minutos. Eso se hace mediante esta build. Esta es la build de Salva de Calamos, con cargas de resiliencia y con, pues llevamos el embozo de Falsa Muerte, el Yelmo de Larlequin, etc. Esta configuración, que es la configuración de Speed T4 de resiliencia, está dando como resultado que te puedes hacer 110, 115 en dos minutos. Para que esto esté totalmente optimizado, lo que hacemos es dar una vuelta por sigilos. Los sigilos son las mamorras potenciadas, pues cogéis cualquiera de ellos y vais a pillar pozos de experiencia, pilla dos o tres. En este caso nosotros hemos pillado dos, tenemos dos horas de booster de 15% de experiencia. Le vamos a meter además un Opalo Viviente, que es otro 15% de experiencia multiplicativa. Una poti, que es otro 8, triple incienso, no ganamos un 5% por cada uno, solo ganamos un 5, pero bueno, estamos hablando de 15 y 15, 30, 38, 43% de experiencia. Más el hecho de estar en party, que nos da otro 10% por miembro de la party, o sea, otro 30%, más el hecho de estar en la dificultad tan alta que vamos a estar. Si eso, si todo eso lo aplicas con, en este caso por ejemplo vamos a hacer 110, se trata de hacer el nivel más alto posible en menos de 2 minutos. Si tardáis más de 2 minutos no estáis en vuestro nivel. Vale más la pena que hagáis 70 en 2 minutos que 110 en 8, ¿vale? Y ahora veréis los multiplicadores que tenemos. Entonces, si más o menos vais bien de equipo, este es el nivel en el que estamos tirando, ¿vale? Mirad, 1220 y este 1220 no tiene en cuenta todos los boosters. Este 15% no lo aplica, ni este, ni este, ni este. Entonces ahora, vamos a tirar para adelante. En la medida de lo posible tenemos que ir juntos porque, fijaos, obtienes un 5% de experiencia adicional por estar cerca de otro jugador y se duplica si estás en grupo. Con lo cual, como estamos en grupo y somos 4, estamos ganando un 30% de experiencia extra. Me he muerto. ¿Qué coño habéis dejado ahí? No sé, había un caso en death y me he parado. Son cosas que pasan. Dicho eso, acabamos de perder una mejora. Sin habilidades no tiene dureza. No hace falta que todo el mundo esté, lo diré, no hace falta que todo el mundo esté tirándose los inciensos. En este caso, por ejemplo, los llevo yo. Llevo incienso de armadura, atributos, vida. Con eso vamos toda la partida y sobra. Y aquí, como podéis ver, se trata de hacerlo en dos minutitos. Vamos a cambiar de zona. Me he olvidado de cobrar el árbol. No me importa. Sin nitro, no pierdes tiempo, porque se han sumado el tiempo la malmorra y tienes todas las mejoras. Fuck you. Y ya está. A ver, realmente nosotros hemos empezado con 92, si estábamos ayer. Luego apretamos un poquito y subimos a 95. Luego parcheamos la build y subimos a 100, 112. O sea, 112 y ahora estamos probando con 109, 110. Y salvo por el hecho de que me he muerto, las estamos cumpliendo en tiempo. La última me parece que hemos tardado un minuto 50. Entonces, esta es un poquito de vida. Como veis, matamos muy deprisa. La movilidad es muy buena. Las builds responden muy bien. Llevamos una build que pierde un poquito de daño. Pero a cambio de perder un poquito de daño, estamos... Lo estáis viendo. Estamos moviéndonos muy deprisa, con suficiente tanqueo, con suficiente todo. La build responde de sobra. Vamos a ver si podemos sacar al boss. Por ahí abajo no queda nada. Y aquí está el boss. Incluso habiéndome muerto, 2 minutos 26 segundos. Matamos al boss. Más o menos es el tiempo que os decimos. Entonces, esto ya no es una cuestión de la inmensa cantidad de experiencia que os va a dar la mazmorra. Porque tampoco nos da una cantidad de experiencia muy bruta. Es una cuestión de el tiempo que tarda en completarse. Y por tanto, la velocidad a la que le vamos metiendo repeticiones. O sea, ahora hacemos otra y otra y otra y otra y otra. Y por ahora podemos estar haciendo el orden de 35-40 mazmorras. Más o menos. Pone que entre limpiar y todo, hagamos 30 mazmorras. Que está muy bien. Otra. Y así. ¿Hay algún sitio donde dropeen el cuero crudo de forma regular? En cajas, en contratos, en susurros. Muchos susurros. Y aquí vamos entrando y vamos matando. Llevamos todos los boosters, como habéis visto. En este caso, ahora por ejemplo, llevo yo los inciensos. De que un ratito se lo pone cualquiera de ellos. Vamos rotando. El tema de ir en party, mientras vayamos todos más o menos juntos, se va aplicándose 30%. Además es generoso. La distancia a la que se aplica es generosa. Y luego yendo todos en party, tampoco hace falta que todos llevemos exactamente la misma build. Que de hecho no la llevamos. Si uno lleva, por ejemplo, el vórtice, el otro se puede poner algún grito, se puede poner algún booster. Se pueden hacer ajustes si más o menos la party sabe que van a jugar juntos. Poned que no haga falta. Una de las cosas más tochas de este tipo de farmeos es meter un bárbaro en la party. Metes un bárbaro y la película cambia un huevo. Porque el bárbaro te va dando velocidad de movimiento, te va dando de todo. Y las runas. No hace falta llevamos todos las mismas runas. Podríamos ahora mismo cambiarnos las runas. Y que yo esté utilizando la runa que nos da gritos de bárbaro. Que otro esté utilizando la runa. Eso ya es una cuestión de min max. La diferencia, poned que sea de 5 o 10 segunditos por cada mazmorra. Salvo si metes un bárbaro. Si metes un bárbaro te puedes ahorrar 20 segundos fácil. Que es mucho. Se están haciendo esto mismo con bárbaro en la party. Me parece que están tarando 120 en 50 segundos. Depende eso un poquito del layout. Pero es que pensad que el bárbaro te está dando velocidad de movimiento todo el rato. Los quieras que no. Joder, es mucho. Luego ya habría que valorar. También depende un poquito del layout. Si vale o no la pena que la party se divida. Si el layout te sale bueno, a lo mejor vale la pena que la party se divida. Que tardes 20 segundos menos. Pierdas ese 30% de experiencia pero ganes 30 segundos. Ahí ya tenemos que valorar cositas. Yo aquí por ejemplo cuando veo una difusión de estas y estamos cerca de terminar. Me suelo splitear un poquito. Pierdo ese pequeño extra. Que como podéis ver aquí abajo desaparece. Pero sacamos al boss antes. Ahí sacamos al boss. Vamos por 2 minutos clavados. O sea que el tiempo es bueno. Aquí no ha muerto nadie. Y listo. Ahí está. Pues este es el meta. Importante que llevéis todos los booster activos. Todos los booster, absolutamente todos. Y cuando lleváis todos los booster activos. No me fallo una puta mejora, eh. Tengo un cliffhanger 99 y no me ha fallado ni una. Ya te falla el último. ¿Alguna build de spirit board tranquila que no requiera muchos únicos? Soy level 50 de Paragon. Eh, sí. De hecho... Pásate por aquí. Te paso una ahora mismo en un momento. Pasión, un segundo. Bueno, sí. Nos vamos vaciando. Tienes la de salvadecálamos... Uf, qué malo. Tienes la de salvadecálamos sin... Sin míticos. Tienes la de salvadecálamos sin únicos. Y luego tienes varias. Toque de la muerte, por ejemplo. Funciona muy bien solo a base de legendarios. Sí, tiene, sí. Y luego se pueden hacer partes. Por ejemplo, la de salvadecálamos de endgame. Recién acabo de llegar a endgame. Que sería aproximadamente... O idílicamente llevaría un tir a él. Le puedes poner un pantalón de... De amanecer. Y parchear perfectamente las resistencias. Entonces con un único haces casi lo mismo que con un mítico. Sí se puede, sí. Pero nos han dado una mamorra ya usada, ¿no? Están reciclando mazmorras. Esa era de mazmorra en la temporada 1. Donde no habían bichos. En la Season 0 teníamos la de... ¿Cómo se llamaba? Había una que hicimos, pero muchas veces. Una de Hawethar. Pero muchas, muchas. Claro que tenía los élites todos puntitos, ¿no? Que hacías como un 8 a la entrada. Y después de hacer ese 8, ya lo que hacías era... Reiniciar la mamorra. No la terminabas entera. Bueno, esta está saliendo malucha, ¿eh? Cuando te sale una... Así con muchos pasillos o prácticamente vacía... Es el problema de... Lo que estáis viendo, de lo que tardamos. Por el final dependemos de que salgan bichos. Si no salen bichos... Pero bueno, en general... Esos dos minutos, dos minutos y medio. Ya si queréis poneros serios de bajar de los dos minutos... Habría que bajar un poquito. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo quizá... Sobre todo yo, que llevo un... Loquilfos a medio levear. Quizá yo tendría que bajar un poco... Un poquito el nivel. Quizá para mí no hace ciento... Pero yo creo que esta no es una cuestión de... Porque cuando te encuentras con los élites, lo guanchoteas. Esta es una cuestión de que has sido un layout de mierda. De que te le despliteas. Y acabando lo más sencillo posible. Aquí ya no quedan bichos, eh. Y esto nos ha pasado tres o cuatro veces... De llegar al final... Que se acabe el sigilo... El glifo... Que no queden bichos. Y decirte... A ver si no hemos dejado casi ningún bicho. Nos ha pasado más veces de que os creéis, eh. Bueno, en cualquier caso vamos por... Dos minutos veintitrés... Vamos bien. No llegamos a los tres minutos. Dos minutos. Está bien. ¿Primer glifo al cien? Fallo. Primer glifo al cien. Trescientos de recursos. Justo me puedo quitar la poti. Igual si le meto... No sé si era la equino cual era. Le meto el llegar a doce. Ya está. Pues no puede ser que vaya tan justito, ¿no? Yo voy en... Yo tengo doscientos... Seis puntos de... Hostia, pues yo me voy a quedar en dos setenta y cinco clavados al puto milímetro. Y además creo que no tengo cómo subirlo. Porque el glifo ya está subido. Ah, creo que la inteligencia también nos da recursos. Igual si me vuelvo más listo... Tiene dos nodos de inteligencia en el mismo punto en el que tienes los nodos de refugio. Me parece que habéis pasado el argotodos del mismo elite, ¿verdad? Que os lo he dejado ahí por el camino porque venía del lateral. No, yo le he matado. Yo le he matado. Y es el azul pian. Ah, eres tú. Luego, otra cosa que estamos haciendo todo el rato es escoba. De vez en cuando me dejó algún elite de camino pensando... Si ya lo matará el que venga por detrás. Y muchas veces lo que viene por detrás no lo pilla. Pero bueno. A nivel de meta, como estáis viendo, así es un poquito como lo estamos haciendo. ¿Se sube mucho? Pues creo que unos siete, ocho, nueve minutos por cada nivel. Lo que significa que... Y eso ahora. Luego, hemos... Se han hecho los cálculos y haciendo esto full eficiente con todos los booster y con estos niveles y demás. Me parece que estaban en torno a las 24 horas para los últimos cinco niveles. 24 horas de esto. De puro esto. Y luego estaba como en 60 horas del 2.50 al 2.80 o algo así. O sea, una cantidad de horas ridículamente alta de puro grildeo. Que vosotros pensáis... ¿Y no sería más eficiente hacer 250? No. Por lo que se tarda, no. O sea, para que una de 250 la saques en cuatro minutitos... Te sale una de cada muchas. Porque de hecho muchas veces ni siquiera puedes matar al boss. O el boss te sale bueno... O es que no lo puedes matar. O sea, entonces no vale la pena. Realmente lo eficiente es esto. Que el 100% de las mamas morren las cierres en... Minuto y medio. Dos minutos. Y te olvides. Entramos, matamos y nos vamos. Usamos todo el rato el Jaguar para saltar paredes. Ya no lo usamos por daño ni por nada. Pura movilidad. La vil es un monstruo. La vil, por cierto, la he construido esta tarde. Los ítems no están nada pulidos. Mi pantalón está mal. Mi guante está mal. Mi bota está mal. Mi anillo está bastante regular. O sea, la vil está construida de aquella manera. Y esto que está haciendo es ridículo. La vil está muy bien diseñada. Tengo que gastar vuelos. Vamos a ver si sacamos una bota buena. Está hasta un minuto veinte, ¿no? Sí, está bastante rápido. ¿Eso es mejor que Horda? Sí y no. Es mejor que Horda en cuanto a que si lo haces a este ritmo, sacas más experiencia porque estos bichos serán un multiplicador va a ser mucho más alto. La Horda es T4. La Horda tiene más cantidad de bichos, pero si eres capaz de matar a este ritmo en esta dificultad, esto es mejor que Horda. ¿Necesitas algo de acero? Vale, vamos a traerle a botas. A ver si sacamos unas botillas que tengan lo que quiero que tengan. Y a ver si sacamos el rasgo de las cinco cargas de ferocidad. Que ya me está haciendo la puñata. El pantaloño lo hemos sacado, lo hemos sacado antes. ¿Cómo se llama tu vil? Mi vil es la vil de Salva de Calamos, de resolución de Speed T4. Esa vil de Escudo Viscoso es una de las muchas vil que utiliza la interacción de Escudo Viscoso, sí señor. Por eso llevamos 15k de vida. De hecho, me puedo cambiar la poti ahora que lo dices. Creo que ya puedo cambiarme la poti. Cuidemos bastante más daño que con recurso. Pierdo un 75% de daño crítico. Pero tengo el recurso necesario, podemos cambiar la poti. Pues resulta que cuando la metes en 150, si el boss tiene... Avisadme si estás llegando, eh. Y entro. Si el boss tiene compañeros, lo guansoteas. Si estás solo, te cuesta. ¿Qué has dicho? Me queda nada, una tanda de vuelos y estoy. Sí, además, en este caso yo tengo los glifos muy mal. Entonces me va haciendo mucha falta también lo de los glifos. ¿Qué botas buscas? Pues busco unas botas ancestrales que tengan vida ascendida y que me den velocidad de movimiento y destreza. Busco mis botas, pero en vez de con destreza ascendida, con vida ascendida. Luego tendré que tirarle al guante y al anillo. El anillo me interesaría que tenga un doble ascendido. Mi anillo no es malo. Hostia, pero vais todo lentos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mora mazmorra. Está malos el layout. Bueno, no sé cuánto llevaremos de vídeo. Creo que esta es la tercera mazmorra y no sé si lo estáis viendo, pero acabamos de subir de nivel. Hemos subido más o menos un nivel en 5 o 6 minutitos. Entonces esta es un poco la idea. Lo único que esto es como cajón que no cierra. Aquí se trata de repetir. Es un grindeo puro y duro. Incluso no estando yo ha sido 2 minutos 40, que ha sido muy rápido. Sacamos bien de materiales. Y luego mirad mis... Que esto es muy mejorable. Yo creo que el cazador de cabeza lo vamos a ver para luego. O 5, creo. ¿Tienes pastel indravil que estás jugando? Sí lo tengo. Tome usted. Aquí lo tienes. Para farmear experiencia en solitario, ¿qué es lo más óptimo? Esto, lo único que pierdes es un... Todos los boosters que estamos utilizando los tienes. El único booster que pierdes es el de 30% de ir en party. Todos los demás los tienes. Así que realmente esto es lo más óptimo para farmear en party, en solitario, en grupo, en compañía, en todo. Bueno, sí. Regresa pronto. De nada. Vale, vamos a meternos por aquí. Esto otro que resistencias. Creo que me he cargado ya el Paragon. O sea, lo que lo haya mirado mal, ya no tengo más puntos Paragon que poner, digamos, dirigidos. No, pero de lo que tiene el Planet ya tengo todos. En 2.42 ya llego. Partir de aquí a rellenar glifos y cosas del estilo. A ganar más daña. Pero supongo que así, en vez de estar en una 110, podemos subir a 115. Evidentemente, si mantenemos el tiempo, si en vez de 110 nos podemos meter en 115, mejor. Si en vez de 110, 111, 112. Mientras hagamos entre 2 y 3 minutos, que es más o menos la variación que le permitimos al layout, podemos tirar de sobra. Aquí, por ejemplo, igual nos estamos equivocando porque dejar esta esquinita sin mirar, que ellos avancen y yo le echo un vistazo. Dejar una esquinita sin mirar puede significar que nos demos luego la vuelta y nos falte un poquito para el completion. Y luego perdemos un montón de tiempo. Me desvío yo un momento, se desvío uno de la parte un momento, termina la esquina por los dos elites que habrá y ya podemos volver a avanzar. Porque este trocito, ponéis que rellene un 10% con esto, os sorprendería la cantidad de veces que llegamos al final y es como, nos falta un 10%. Así que nada, te desvías un minutito y lo haces. De mal de porcentaje, creo que tienes que limpiar todo el piso para que te lo complete. Sospecho que está mal diseñado y que depende demasiado del RNG, porque hay mazmorras en las que vamos a mitad del segundo piso y funciona y hay mazmorras en las que no. Y nos ha pasado a veces de fardarnos un 10 o un 15% y de pronto, porque patata, se nos activó el portal. Que es lo que tú dices, a lo mejor es en plan, vale, no tiene un solo bicho vivo cerca y el juego lo detecta y te lo limpia y te abre la puerta. Mejor eso, a que te obliguen a volver a subir para completar. Eso sería básicamente un mal diseño. No debemos estar muy lejos ahora, ¿no? Os quedan bichos. Sí, os quedan bichos. Abridme el portal, perros. ¡Trabajad! Hecho. Eh, 2 minutos 10, vamos bien. Quizá un poquito de espacio, pero ya os digo que creo que no es una cuestión de DPS, creo que es una cuestión de la de O. Luego se sacan un montón de vuelos, estamos hablando de 300 vuelos por minuto. Cada 2 minutos. Vale, vamos a subir, por ejemplo, el daño de gorila. Llevamos una de gorila, llevamos una de gorila. Llevamos una de gorila, si no tenemos daño de gorila. ¿Cómo que no? Llevamos, porque a 5 de fuerza al alcance obtienes más daño de habilidades de gorila. Infliges 2% más de daño por acumulación de resolución que tengas. La llevas por eso. La llevas por la resolución, pero el gorila no lo estamos aprovechando. Ya, ya lo sé. Sí, en realidad, no, no lo estás aprovechando. Hay una interacción de la ulti, de la de 150, que funciona mediante, que cada vez que tienes la habilidad de gorila de piel blindada, te activa esta habilidad, ¿dónde estás? Esta, el dominante, y te aumenta un 15% el daño. Y el resiliente. Entonces ganas un montón de vida y demás. Voy a cambiarme la poti. Se me están acabando los inciensos. Los vuelvo a lanzar yo. Tengo un montón, tengo como 100 y pico. Voy a cambiarme la spoti y vamos a cambiar vida un ratito. ¿Tenéis opalos de materiales? Sí. No, no tengo ninguno. Pero aquí entro no funciona, ¿no? No pasa nada, pero no. Me he quedado haciendo opalos de materiales. ¿Los han busteado ya, no? Sí, están busteados. Lo que pasa es que ya no me quedan. Son los únicos que estoy tirando ahora. Yo sigo sin saber cómo lo hacéis. Me he maxeado esta habilidad. Las dos últimas y sigo teniendo... ¿Cuánto tengo? No sé si son 41.000 o 61.000. De esto. No entiendo cómo los gastáis. No, para sacarme el guante me he gastado... Para que te hagas una idea. No se ha oído. ¿Cuánto? 50.000. ¿Y qué le ha sacado el guante para gastarte 50.000? Huele... ¿Cómo decirte? Huele a un RMT gordo, ¿eh? Ese guante no te ha caído a ti. Ybuto. Ese guante te ha caído a ti. Me quedé... Sí, sí, curado. Ybuto. Mola. La verdad. Muy buen guante. Con razón te has hecho la build de mano aplastante. Me quedé ese guante y me lo hago hasta yo. Este dice que se le cae un peto de espinas con todo ascendido que se lo hace. Que se hace la build de espinas, aunque no... Aunque no tire. Aunque sea buena, a mí ya no también. Le monto una build de espinas. Pero no de copiarse de alguien. Ponerme yo a pensar la build de espinas. Pero tendría que caer todo donde tiene. Todo perfecto. Si no, no. Claro. A mí me pasa igual. A mí me cae un Arlequim con todo absolutamente todo perfecto. Un peto con quinto que ha ascendido. Y yo me lo pienso. Muy fuerte, además. Yo, los tres únicos tributos que he hecho ancestrales, los únicos más son algo de dos o tres estrellas. Siete ancestrales, aquello ayer en uno que probé. O sea, por número de drops está muy bien. Con muchos ascendidos. De dos o tres ascendidos. Dan bastante. Hoy haremos alguno de esos compartidos. A mí me tienes que volver a mostrar el texto. Dónde está el si es compartido o... Unidad. En el título se llama unidad o se llama... O arrojo. Unidad es para la parte y arrojo es para ti. Y luego la primera frase que te pone en blanco dice... Se comparte para la parte y solo te afecta a ti. De todas formas, los amarillos no lo tienen. Los azules tampoco. Solo tienen los únicos o los legendarios. Los otros se presupuran que son compartidos. Los amarillos siempre a todo el mundo. Yo entiendo que sí. Nos entraremos hoy. De hecho, tú has hecho conmigo. ¿A ti no has saltado runas o materiales de vos haciendo conmigo en la ciudad? Nunca hemos hecho casilla juntos. Nosotros planteándonos mirar las cosas. Pues no me he dado cuenta. Pues hoy nos enteraremos. Por cierto, hora de empezar con infrasidad y esas cosas. Si quieres hacerla antes de que yo me vaya. Vale, pues lo hacemos ahora. Con esto yo creo que para mostrar un poquito el meta de farm y experiencia está bien. Vamos a matar a este. A ver, me quedo con la mitad de los blipos sin subir, pero... Bueno, ya lo subiremos luego. Otro que también tengo que hacer es el farmeo de... 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 De óbolos. Vale. Dos niveles más y me subo el último de la build al 100. Y ya me tengo que subir el resto de bilifon al 100. En verdad este vídeo también es el de farmeo de óbolos. Sí, pero no he contado. No lo he tenido en cuenta. Aunque salgan no lo he tenido en cuenta. Equipo, los que estéis viendo el vídeo no tienen mucho más. O sea, lo mediante de farmeo de experiencia es este. Es la build, que supongo que ya tendréis la guía subida a YouTube. Y luego el tema de llevar todos los boosters activos todo el tiempo. Ahora mismo no me falta ni un solo booster. Ya está. Y hacer esto, no sé si habéis visto el ritmo, pero esa es la idea. Uno, otro, uno, otro, uno, otro, sin parar. Un poquito más. Un abrazo y nos vemos. Gente, una cosita que no lo he dicho. No lo he apuntado, pero no lo he puntualizado. Pero vamos, yo lo he dado por hecho. Que sí, que las cenizas de bendición de temporada también. Evidentemente, tenéis que tener las cuatro cenizas que os aumenta un 20% también la experiencia. Que si os las quitáis, baja bastante el income. Entonces, dificultad T4. Las cenizas. El estar haciendo los fosos, como hemos comentado. Y luego todos los boosters. Que a veces lo doy por hecho y es verdad. Nada más.